Hoy conseguí este yonium, no tiene raíz, la persona que me lo vendió dice que así le llegó, nada más con unas cuantas raíces aéreas y pues vamos a ver si podemos rescatarlo, es una prestación muy bonita, aún se ve, tiene señales de vida vamos a intentar, vamos a quitar todo esto de aquí y lo vamos a sembrar en unos días más vamos a dejar que cicatrice la herida porque le voy a cortar un poquito más arriba para quitar todo esto seco para que tenga una herida nueva y pueda enraizar ok, vamos a hacer eso voy a tratar de cortarle, yo quise cortarle con una tijera amigos pero pues como que no quieren está muy duro esto, o sea como que ya está muy seco, muy calloso miren, parece ser que si tiene todavía verde vamos a ver vean creo que, hasta ahí está bien no quiero bañar en ese río déjenme la voy a raspar un poquito aquí con el cuchillo así mmm, como que también la veo medio raro ahí ahí voy está medio fibroso esto está bien ruido, me también he tocado cortar una llave tan dura pues esto ya se lo voy a quitar esto ya está dañado creo que hasta ahí está bien espero y no eh, pero ahorita le voy a poner el enraizado y lo vamos a dejar, y lo voy a dejar secar he perdido unos 5 días porque como ha estado lloviendo hay humedad entonces voy a esperar que se seque bien bien para después sembrarlo lo quise comprar si ven está muy triste pero lo quise comprar porque es temporada que pueda puede renacer y espero que si si la haga espero yo no haya yo errado en comprarlo no me puso muy caro pero de todas maneras sería una tristeza perder esto porque es una crestación muy bonita está un poquito chueco pero así son las crestaciones suelen crecer medio raro bueno vamos a esperar vemos amigos este es el resultado esto es lo que ha avanzado nuestro Ionium crestado vean ustedes que hermoso se ha puesto creanme que estoy súper feliz y contenta por verlo ya así de esta manera porque creanme que cuando lo compré este si sentía como miedito que dije yo oh my god esto creo que no va a funcionar pero hasta ahorita vean ustedes que bellacidad de Ionium dividí porque la crestación estaba este como muy ancha entonces dije bueno lo voy a cortar para ver si alguno de los dos alcanza a retoñar y pues si amigos los dos reaccionaron muy bien déjenme les muestro el otro aquí está vean también está ya bien retoñadito vean ustedes como tiene ya bastante rosetitas siento que este todavía está más crestado que el que les acabo de mostrar pero ambos muy bonitos tal vez amigos todavía les falta un poquito de verse un poquito más verdosos o sea con más llenos de vida pero hasta ahorita amigos ya no quise que pasara más tiempo para mostrarles cómo es que ellos han avanzado han crecido y se han puesto tan hermosos amigos y bueno hasta aquí dejamos este videito esperando que les haya gustado y motivado para tener estas hermosas suculentas que son los Ioniums y en especial este Ionium sunburst crestado que me encanta bueno me despido de ustedes no si no antes ya saben dejándoles muchos besos coloridos plantiles plantiles suculentos y muchos abrazos de amor de amor de amor y nos vemos pronto en el siguiente video bye